Maribel, mi vida Me ven que bebo de felicidad Muchos preguntan, ¿qué celebrará? Tengo un motivo para estar así Tengo el amor que no tenía Tocó mis puertas, pensé que no vendían Tocó mis puertas, pensé que no vendían Y es como la quería, y es como la deseaba Y es como la quería, y es como la deseaba Ese es el premio que compone Un largo camino, tanto sufrió Ella es de noble alma Sencilla y cariñosa Es el motivo que embarga A toda mi vida, hacerla mi esposa Bello es querer hacer Lindo cuando se ama Y es lo más grande del mundo No vale dinero, no vale nada Con el cariño de siempre Margarita y Blas García 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 María Rosa, qué bonita